Las pruebas de Osiris han vuelto Si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa Un pase impecable a alguna de las armas Lo que sea Blazing Boost puede ayudaros No utilizan trucos ni cheats Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos Y un 5 de 5 en Trotscore La gente está contenta con lo que hacen Porque lo hacen bien Hacedme caso He leído varias de las reviews Y la gente está realmente contenta Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción Si os interesa ahora tendréis un descuento de 5 euros En el pase impecable de las pruebas de Osiris Link en la descripción Este fin de semana del 29 de enero de 2021 Chur se encuentra aquí No sé por qué ahora está de espaldas En plan ¿Qué te falta de YouTube? Ahí abajo hay un interactuado en el que te habla Sobre no sé qué de Chur Porque parece una moneda de suena Chur Este fin de semana Está aquí en Nexus ¿Vale? Junto a la tumba de Vigia para los 6 New Lights Aquí Aquí, ¿vale? En fin Esta semana Nos ha traído exóticos No te lo esperaba Nada así Tenemos lanza gravitatoria Históricamente en 2017 Tuvo su época en la que lo petó bastante Más allá de eso No merece mucho la pena Si te faltan fragmentos De cualquier modo Si te faltan colecciones Colecciona, tío De eso se trata Destiny Luego Juramento de Shinobu Con 62 Luego El armamentario Con 66 Yo, esto merece la pena Esto Merece la pena Sobre todo con Stasis Ahora le metes dos granadas Uh, sí, tío Esto Merece la pena Luego tenemos Artista del escape A 62 Eso es todo Luego tenemos la aventura Chinología Y Vengo con el hechicero Ah, no Vengo con el hunter Quería ver si me daban aspecto de ofidio Es lo único que quiero Un buen aspecto de ofidio Vuelvo más tarde Ahora Pasamos con el mapa de las pruebas Este fin de semana El mapa de las pruebas de Osiris Son tierras oxidadas Hey Había algún que otro bug en este mapa Creo que dijeron que lo arreglaran Tío, te lo juro Espero que este no sea un fin de semana tóxico Como prácticamente los últimos cinco fines de semana Por no decir casi todos Al menos en la próxima temporada Habrá nuevas armaduras Armas Sellos Y mucho más Ah Esperemos que no se haga muy Chongo este fin En fin Suerte con vuestras recompensas Vuestros pases A vuestros proyectos en la vida Dir a tu madre que la quieres A tu padre también Suscríbete Porque como formes parte De esa gente Ese 30% Que ve mis vídeos Sin 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 estar suscrito Es en plan Tío, eso es como robar Deberías sentirte mal Tío Es en plan No te puedo llamar a mi pana Ni familia Porque es en plan ¿Qué haces? Tío, viendo mis vídeos Sin estar suscrito O sea, es en plan Puede que no te hagas una cuenta Igual yo lo entiendo Pero, tío Estás tardando ¿Sabes? 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 Chécate el sorteo ¿Vale? Chécate el vídeo de antes Y el de antes de ese Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chécate el vídeo de antes